12 años pasaron para que los ciudadanos se conformaron en este lapso, el movimiento de regeneración nacional, el brazo civil del partido Morena que llevó a la presidencia a Andrés Manuel López Obrador en su tercer intento por ganar la máxima investidura en el país. Horas de adoctrinamiento político en casas, calles y plazas públicas realizado por un ejército de voluntarios que desde la primera elección del tabasqueño se sumaron a su causa, como una agrupación civil que buscó el poder para gobernar al México de hoy. Sí, y por ello hay mucho que celebrar para este movimiento radical desde que López Obrador tomó pozos petroleros en su estado natal y encabezó una gran marcha hacia la Ciudad de México acompañado de cientos de indígenas en protesta por un supuesto fraude electoral. Hoy el movimiento social junto con el partido Morena son gobierno y se espera de ellos el respeto al Estado democrático que les permitió en civilidad y pacíficamente llegar a gobernar nuestro país.